¿Estás grabando ya? Buenos días amigos de Afición Política. El día de hoy venimos a preguntarle al alcalde de Guadalupe que informó, como ya lo hicimos en otros municipios. Vamos a tratar de que sea un video breve, a ver si podemos lograr el reto. Vamos, acompáñenme. De ver la posibilidad, si nos pueden dar un informe breve, rápido. ¿Qué informaste hace unos días? Si podemos ir pasando aquí estas carteleras que podrían representar los apoyos sociales, Julio. Informamos el apoyo que dimos y las acciones que emprendimos contra el COVID-19. 94 mil apoyos que realizamos en Guadalupe. A los adultos mayores y a las personas más vulnerables. Entregamos 87 mil 500 apoyos alimentarios de distintas índoles. El tema de las luminarias. De un proyecto de sustituir 16 mil luminarias y que te da mejor iluminación y mayor seguridad. No solamente es un logro económico, sino también un logro moral. Lo que se quiso hacer y de lo que hicimos. Nosotros en ocho meses lo concluimos, lo hicimos. Una inversión de una quinta parte, solamente 72 millones de pesos, sin un solo centavo de deuda. Julio, sin duda un proyecto reconocido a nivel nacional, el proyecto de las luminarias. Pasemos de este lado donde me gustaría que nos platicaras. Obra pública, campo y vamos a los otros dos temas. Uno muy polémico al inicio de la administración, que fue la basura. 21 millones de pesos invertidos en bacheo. En el tema de la obra pública que está al otro lado, invertimos 157 millones de pesos. Invertimos en pozos, en agua potable, electrificación, drenajes, pavimentaciones, reencarpetamiento, pozos para el agua potable. En el tema del campo, la tecnificación, que seguimos nosotros avalándola. Ahora invertimos 10 millones de pesos, de los cuales 8 fueron directamente para la tecnificación del campo, generando mayor producción, un ahorro del agua para que esta no se tire rodada. Y yo creo que también se reflejan mejores productos. Y en el tema polémico, vamos al trash, que ahora nadie dice nada de trash. Ya nadie menciona. Así pasa. Y qué bueno. Bien dicen que cuando las cosas, a veces hay que buscar la solución. Pero más importante es tener la valentía para llevar a cabo la solución. Hoy ya tenemos una cobertura del 100%. 36 rutas, somos el único municipio en todo el estado de Zacatecas que cumple con la norma oficial mexicana. Y somos el único municipio en todo el estado de Zacatecas con camiones 2020 del año. Sí, claro que sí. El tema de la seguridad, invertimos 57 millones de pesos. En estos 57 millones de pesos se destinaron para la unidad de violencia, contra la violencia hacia la mujer, niñas, niños y adolescentes. Por primera vez en la historia de Guadalupe tenemos un refugio. Del resto se invirtió en más patrullas, más motocicletas, uniformes de calidad, que era una gran exigencia de los elementos 5.11. Y por supuesto también invertimos en chalecos antibalas y en solapas de videograbación. Les dimos motivación en cuanto a incremento salarial. El año pasado 13%, este año 9%, porque se lo merecen, arriesgan su vida. Y también mejores condiciones de seguro de vida para sus familias y que ellos se sientan orgullosos de ser policías. En el tema del agua potable, polémico también, ahí se suscitó, como te decía. Pero la vida a veces te pone la prueba entre el decir y el hacer. Solamente el presidente de Morelos y tu servidor votamos en contra del incremento de las tarifas del agua potable. Decidimos en Guadalupe invertir 12 millones de pesos para instalar en los hogares, en 6.400 viviendas, instalamos 2.200 calentadores solares, que esto reduce el gasto del hogar para poder hacer frente al gasto de incremento del agua potable. Por otro lado, instalamos 4.200 tinacos, alrededor de 17 millones de pesos en la perforación de 8 nuevos pozos para contribuir al sistema de agua potable. ¿Cómo te ha recibido la gente en las colonias ahora que has ido a llevar el informe casa por casa, que esta condición atípica te obliga a hacerlo así, casa por casa? ¿Cómo te han recibido? ¿No te han ahí increpado alguna queja? Fíjate que nos ha ido muy bien. El año pasado lo hicimos, pero como bien comentas, este año tomó mayor relevancia porque muchos habitantes evidentemente no asistieron al informe o no pudieron estar enterados. Llegamos con el periódico y veo mucha sorpresa en la ciudadanía, en sus rostros, en sus expresiones. Me dicen, si es usted, a ver, quítese el cubrebocas. Le digo, no, sí, ¿qué pasó? Está raro que venga un alcalde a la casa, damos el informe. Exactamente. Le digo, no, claro que sí. Y aprovecho para escuchar qué nos falta. Esto es lo que yo le traigo, qué han hecho. La gente me dice, oiga, muy bien, tema de luminarias, la basura. No lo reconoce. Y también me dice, oiga, encargamos esto. Hay peticiones que quizá no son tanto del municipio, pero que hay que escuchar y canalizar. Reconocimiento y homenaje a los guardianes de la salud. Sí, es un homenaje, como tú bien lo comentas, a quien ha estado en la primera línea del frente de batalla contra el coronavirus. Con esta obra que es el viajero infinito, precisamente no tiene temporalidad, porque la idea es que en el 2070 se abra y que vaya siendo un viajero infinito de conocimiento, de experiencia para las futuras generaciones. La tecnología ha avanzado tanto en materias de aplicaciones, de entretenimiento, de diversión y en la salud, ¿no? Que alrededor están los nombres de los doctores, las enfermeras, los enfermeros, las médicas, que han estado en batalla. Nosotros pedimos la información a las instituciones médicas. Para los guadalupenses lo mejor está por venir. ¿Qué viene para los guadalupenses en este último año? No me quisiera adelantar, pero ya estás aquí. Y te tocó la suerte. El lunes vamos a anunciar uno y que será de beneficio para todos los guadalupenses. Alcalde, ya para irnos, ¿qué te dijo el presidente en su visita? Yo me he reunido con él cinco veces, públicamente y tres, perdón, como presidente constitucional y tres previos que nos reunió cuando era presidente electo, cuando nos planteaba cómo íbamos a gobernar. Y en estas cinco veces, cada que yo lo veía, le decía, falta que vaya a Guadalupe, presidente. Usted se comprometió ahí en el Jardín Juárez a regresar. Lo que me dijo, que me dio mucho gusto, fue ya te pagué la visita a Guadalupe para que no me andes siguiendo en los eventos. Pero no solamente fue su visita presencial, sino que vino a informar. Él se comprometió en el Jardín Juárez, está la grabación, que aquí iban a arrancar los programas del Bienestar. Dos de ellos y así fue. Aquí arrancamos el de adultos mayores, fuimos piloto en Guadalupe. Y aquí arrancamos el de becas para jóvenes construyendo el futuro y jóvenes escribiendo el futuro. Y aquí estuvo la directora de becas en este ayuntamiento, también arrancando el programa. Ha ido cumpliendo. Y lo de lunes, pues va a ser nuevamente cumplirle a Guadalupe. Algo de lo que me dijo es, ¿cómo te sientes? Me sorprendió mucho la pregunta. Le dije, bien, ¿cómo te sientes a dos años de gobierno? Le digo, bien. Y le decía yo, quiero entenderlo, presidente. Y agobiado, porque cuando quieres hacer las cosas bien, los enemigos se fortalecen, se multiplican y se atrincheran. Le dijo, ah, entonces sí me entiendes. Me dijo, entonces sí me entiendes. ¿También aquí? Le dije, sí, también aquí. Le digo, pero creo que lo entiendo. Y lo digo de corazón, presidente. Me siento orgulloso de que usted sea nuestro presidente de la República. Me siento orgulloso de que haya congruencia entre el decir y el hacer. Y para mí ha sido un honor, al menos tres años, estar a su lado. Cierra este para mí, él va a continuar. Y en lo que yo pueda seguirle ayudando, en cualquier trinchera, hasta como ciudadano, voy a estar ahí respaldando. Perfecto. Pues muchas gracias, alcalde. No, al contrario. Muchas gracias.